hola chico y chicas traen aquí un nuevo vídeo estamos de nuevo en el canal como estáis viendo pues estamos aquí jugando a slider.io madre mía este tío porque no ha muerto porque no ha muerto pero bueno vamos allá como estáis viendo estoy trayendo mucha mucha variedad al canal el último día subió clave royal era normal salió las nuevas cartas y ahora me suben slider.io y no os preocupéis que ya pronto se ve dedicado a todos y otros juegos de estos que yo sé que os gusta pero he chocado de cabeza por eso no lo estáis viendo que tengo un mod instalado para hacer zoom y quitar zoom cuando quiera te acabo de mirar ya te acabo de mirar habéis visto que es que con el mod más fácil va pero bueno objetivo entre el top si este vídeo llega a más de 30 likes pues grabaré otro vídeo ya no tío grabaré otro vídeo y a lo mejor iré por el top 5 y el otro sería el top 3 así pero bueno 30 likes ya vale solo pido 30 likes y os dejaré en la descripción pues el modo donde te lo tienes que descargar el hack es muy fácil es súper fácil no tienes que hacer nada solo darle a añadir extensión y lo tienes y lo tienes es que es súper fácil este tiempo brinca brinca porque intenta hacer tiburón y encima se suicida que eso es patético tío como lo que acabo de hacer yo que hay 300 personas además en este servidor te acabo de mirar te acabo de mirar te acabo de mirar vamos arriba 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 ay broma el zoom me ha salvado porque ya me iba a comer la cabeza ese bien 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 a ver nos queda abusar mucho del zoom porque si hago así pues no tengo mucha sentía y de hecho doble doble kill doble kill doble kill se va doble kill y sólo me como la mitad de esos puntos perfecto o no o lo recupero perfecto quillo vamos perfecto me estoy cargando todo el mundo vamos la mitad me queda la mitad dentro del top no lo pido la mitad pa 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 vamos 5000 puntos no bueno también no he llegado pero ahora sí vale a ver viento que puto jugada chavala es que eso se merece un like tío después dice que no va a volver a ver a ver se le va a hacer la roca la roca la roca la roca la roca la roca ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? Sí Vale, vale, corre pulpa Me voy a dormir juntos, sí Vale, pongo el pulpa, segura Bien ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que no ha llegado el síndrome? A ver que se nota Sí, sí, tú, tú quítame Que está acorralado Bien, coño, bien, se voltamos Bien Bien, chavala, es que es todo Sí, sí, sí Que me queda la mitad Vale, esto se hizo mal Creía que iba a ser el parado de la vida Pero no, 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 no A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Tengo que jugar Lo que no tengo que es perder los puntos con uno pequeño Como es a ambos De hecho, echan placado Pero bueno Porque hay gente en el top que no tiene el hombre Vale Decidió que me抵ВО Queda la mitad айте Preciso No me interrumpo No me interrumpo No, no, no No me interrumpo No me interrumpo Me interrumpo No, no No, no Ni Bueno eso vale, por aquí termina el vídeo Espero que haya gustado El juego que he subido hoy La verdad que estoy aquí intentando subir variedad Como he dicho Los otros días subí Clash Royale Hoy subí Slider.io Voy a intentar subir Call of Duty Y bueno, entre esos 3 juegos voy a ir tirando No sé, buscaremos juegos más entretenidos Para subir, pero bueno No he conseguido el reto que era llegar al top Pero bueno, yo sé que soy capaz De llegar sobradísimo porque he llegado ya Hasta el top 3 jugando por jugar Pero el de hoy que me puedo poner a grabar Pues no tengo más tiempo Y me ha salido esto de grabación Y para no dejaros hoy sin vídeo Pues voy a poner esta parte, os subo este vídeo Y si veo que me han estado apoyado, pues subo la segunda parte Así que dale a like, compartid los vídeos Como siempre digo, pues los grupos de Waze Eso para los chavales, que se pasen a verlos Comentar a ver que os parece Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós